La historia de éxito de hoy la protagoniza José Manuel Gómez, director general de Zen Solutions. Lo que hoy por hoy es una compañía especializada en la fabricación de cuadros eléctricos y aplicaciones electromecánicas para el sector industrial y de aguas, comenzó con tres personas en un local de 200 metros, bajo la empresa Cuadros Eléctricos Nazareno. Ahora contrata a 180 personas que trabajan en unas instalaciones de 37.000 metros cuadrados y exporta a más de 25 países desde la zona franca de Sevilla. En el año 2016 hubo un hito importante en la empresa donde compramos los activos y pasivos de lo que era el taller de fabricación de Avengoa, aquí en Sevilla, y entonces se creó la marca Zen Solutions, que es la marca que ahora estamos, que es donde simboliza lo que es la unión de las dos empresas, ¿no? Cuadros Eléctricos Nazareno y lo que es el taller Dina Benza, en aquel momento, que pertenecía a Avengoa. Mi trabajo me gustaba, de principio empezamos haciendo cuadros, cuadros de baja tensión, cuadros de, como yo digo, casi de las casas, y hoy estamos haciendo cuadros para todo, para centrales nucleares, para, y ya no solamente esos cuadros, sino que hacemos edificios prefabricados para meter esos cuadros dentro totalmente instalados, ¿no? Y después tenemos una plantilla de 30 ingenieros, muy importante, ¿no? Donde estamos dando, la clave siempre mira para adelante, no puedes mirarte nunca a los pies, tienes que mirar futuro, ¿no? No puedes mirar siempre lo que gana, sino lo que dejas de ganar y lo dejas en la empresa, que es una de las claves. Tenemos exportación desde, por decirte, desde Malasia hasta Estados Unidos, pasando por Chile, ¿no? La verdad es que, bueno, esa es una de las claves también, ¿no? A nosotros no se nos ha caído completamente esto porque estamos mirando afuera y el negocio que tenemos, el negocio de última generación, en las plantas fotovoltaicas, con almacenamiento.